Se conocen nuevos detalles del avión de Nicolás Maduro confiscado en República Dominicana y traído a los Estados Unidos. Se trata del jet ejecutivo Dassault Falcon 900EX, valorado en 13 millones de dólares. Fue registrado en la República de San Marino, un pequeño estado europeo ubicado en la península itálica y considerado un paraíso fiscal. En el avión caben cerca de 20 pasajeros y puede transportar hasta 3 toneladas de carga. En junio de 2023 este jet fue visto en el aeropuerto de Teherán, la capital de Irán. Se presume que en este avión fueron trasladados en diciembre pasado varios estadounidenses encarcelados en Venezuela hacia San Vicente y Las Granadinas, donde fueron intercambiados por el empresario colombiano Alex Saab, quien fue nombrado por Maduro como gestor económico de Venezuela. Gracias por ver el video.